Si te sientes sola, debes llorar Si te sientes sola, debes llorar Es una espinita que se ha clavado en mi corazón De arrancarte yo no puedo, porque me causa dolor Si te sientes sola, debes llorar Si te sientes sola, debes llorar Amor, amor, porque te has ido Vuelve otra vez, que sin ti yo estoy perdido Si te sientes sola, debes llorar 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 Si te sientes sola, debes llorar